Hola, soy Óscar y tengo 43 años. El proyecto surgió porque teníamos un suelo de madera en la terraza y tenía mucho mantenimiento. Se había deteriorado mucho y decidimos poner este suelo de composite que nos gustaba más y tenía un mantenimiento muy bajo. ¿En qué me he inspirado? Pues visité unas páginas web, nos gustaron mucho cómo lo habían montado y luego estuvimos en una tienda donde lo tenían instalado y la verdad que nos gustó bastante. Bueno, pues hice una planificación de lo que iba a necesitar, los materiales que iba a utilizar, el espacio, me vi perfectamente el espacio donde lo iba a hacer y luego me ayudó mi pareja bastante a planificar. Bueno, en Leori Merlin he comprado todo lo necesario para montar el suelo, como son los rastreles, son las lamas, silicona, pegamentos, en fin, todo lo necesario. En la tienda de Leori Merlin nos ayudaron a comprar todo el material que era necesario para montar el suelo y además luego estuvimos visitando la página web de Leori Merlin, donde tienen unos vídeos explicativos de la instalación y el montaje. Pues este proyecto no lo he hecho yo solo, tuve ayuda de mi pareja, que ella también es especialista y le gusta mucho el tema del tricolaje y tiene bastante gusto. Pues sí me equivoqué en algo al ponerlo, me di cuenta un poco más tarde que podía haber instalado la tubería del riego automático por debajo del suelo y pues al final tuve que ponerlo por encima. Decidí compartir el proyecto con más gente porque creo que hay que perder el miedo con este tipo de cosas y yo creo que es una experiencia bastante buena. Los comentarios han sido muy positivos y yo me imagino que la gente se va a animar una vez visto este vídeo a poner su propio suelo. Atreveros a montar este suelo porque es muy sencillo y la verdad es que poco a poco se va viendo el resultado y la verdad es que queda bastante bien. Pues tengo pensado cambiar las puertas del interior de casa y seguramente me anime y comparta el proyecto.